Aplausos 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 Y tengo que serrudo, que si no pides, volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los señales, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Y tengo aquí, olvidar de lucrar, seguro contigo, de olvidar de lucrar Otras que no verás, habrán de vivirá, si tú me soñaras, antes yo me enséñar Pero a ti, olvidarte nunca, si fuera contigo, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Muchísimas gracias